Hola amigos de Youtube, les habla su amigo AydarMario666 Y bueno, en este video lo que les voy a enseñar es como hacer un backup de tu dispositivo De todo lo que tengas guardado Por ejemplo, esto es muy útil cuando tu quieres instalar una room o actualizar tu room O instalar una custom room O simplemente tienes instalada una room y quieres hacer un downgrade Bajarte la versión preliminar Bueno, lo que tienen que hacer es irse a Room Manager Esta disponible en el Android Market, ya sea de paga o la gratuita, cualquiera de las dos puede funcionar Y requiere que ya ustedes tengan previamente Roteado su dispositivo Dice... Cancelar Bueno, les va a aparecer esto Y la primera vez que entren, si son nuevos usuarios, le dan en Flashear Clock Mod Recovery Van a seleccionar su dispositivo Y les va a pedir que de permisos de superusuario se los dan Y con eso vamos a tener flasheado nuestro dispositivo El Recovery Bueno, lo que hay que hacer ahora es irnos hasta acá abajo Y irnos a donde dice Administrar y restaurar copias Si ustedes ya tienen una o demás copias guardadas Ya sea de Rooms o de la versión original con la que compraron su dispositivo Y quieren restaurar, pues se dan esta opción Y esta cualquiera de estas dos De las que yo he guardado El Android 2.2 con la que venía mi dispositivo Y una Custom Room que es esta que estoy usando ahorita Que viene con Android 2.3.5 Y pues al hacer clic nos da tres opciones Ya sea restaurar con esa copia Renombrar la copia O eliminar la copia Bueno Si tu quieres guardar tu Rooms actual Le vas a dar aquí en copiar Rooms actual Te va a dar el nuevo nombre con el que deseas guardar la copia Por ejemplo prueba O cualquier cosa que tu desees Y automáticamente tu dispositivo se iniciara en modo Recovery Después de eso Va a aparecer como si estuvieras instalando una Rooms O actualizando Te va a aparecer una cajita con un Android Y te va a aparecer como un terminal No lo vayas a picar a nada Esperas a que se acabe Aproximadamente dura tres minutos Y pues vas a tener esa copia disponible en tu dispositivo Para que en un dado caso Que la Rooms que tengas te falle O tu dispositivo ande fallando Lo puedas restaurar a una versión anterior Eso se le llama Downgrade Downgrade de Android Y pues también existe otra opción Ya después se los voy a decir en otro video Espero les haya agradado este tutorial que he hecho yo Y cualquier tutorial que quieran que haga Pues pídanmelo o cualquier cosa Si tienen alguna duda Pues me dicen en los comentarios Síguenme en mi Twitter Arrobaidarmario666 Y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!